¿Qué tal amigos? Estamos en esta actualización noticiosa de nuestra parte Wendy Mora y Matthew Terrero en el lenguaje de señas para llevarles actualizaciones oportunas y es que la violencia machista ha terminado con la vida de una joven de los cayucos en Mao. Se trata de la señora Norbelis Domeli Vanderhorst Delgado de 29 años quien fue asesinada de un disparo por su compañero Vladimir Heredia, un agente de la Policía Nacional. El homicida se entregó a las autoridades de la provincia Valverde. Esta y otras informaciones con más detalles en la siguiente emisión de Central Noticias. Gracias por ver el video.